¡Te cubro la espalda! El punto caliente se ha trasladado, aseguradlo. Enemigos en el perímetro. Guardián oscila activo. Guardián el enemigo desplegado. UAV aliado en posición. ¡Trasladando punto caliente! ¡Esperad! ¡Perdemos terreno! Punto caliente comprometido. Asegurad la zona. Enemigos en el perímetro. Punto caliente comprometido. Asegurad la zona. ¡Una granada! ¡Tiene una granada! Enemigos en el perímetro. Nueva zona objetivo. Movedos al punto caliente. Enemigos en el perímetro. ¡Contacto! ¡Estoy parando! ¡Trasladando punto caliente! ¡Esperad! ¡Sorreta remota de nada! ¡Trasladando punto caliente! ¡Muchas gracias! Gracias.